Con ese balón que intentaba jugar de nuevo Arizmendi, la pelota que la juega el Real Zaragoza, ese balón que caía hacia la posición donde está Suazo, se da media vuelta, el zapatazo de Lafita, gol, 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 gol. Chicharro, zaragocista, gol zaragozano, marcó Lafita. El futbolista Maño hizo eso, pierna derecha, inútil, la estirada de Cioragoneses, para el 1-3, marca el Real Zaragoza, marca Lafita, victoria importantísima para el equipo de Guy, que con...